Un amor de mentira. Just like a wildflower, see her smile, laughing like a happy-go-lucky child, lost in a game for hours. Whoa, 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 life is crazy, a little hazy, but somehow so amazing. Whoa, 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 tell yourself you're fine, but that's a fine, fine line, cause life is crazy. Silly girl, upside down and right side up in a world, out on a limb again. But now and then, she tosses up her hands and faces the wind, ready to shut her skin. Whoa, 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 life is crazy, a little hazy, but somehow so amazing. Whoa, 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 you tell yourself you're fine, but that's a fine, fine line, cause life is crazy. Whoa, whoa, life is crazy. Sara, yo te amo. Solo piensa que tenemos juntos casi un año y todavía no hemos discutido nada sobre nuestro futuro. Te amo. También te amo. Debe ser mi cita. De verdad odio esto. Lo sé. Perdona, solo por esta noche. Debo terminar de arreglarme. ¿Puedes atenderlo por mí? En serio, no me agrada. Hola. ¿Está Sara Goldman? Sí, pasa. Gracias. Soy Robert Shorter. Chris Kringle. ¿Cómo dijiste? Sí, igual que Santa Claus. Oh, ¿quieres saber si me porté bien? Sí, me enteraré. Está listándose. Ah, gracias. ¿Y es legal lo que haces? Ah, por supuesto. Tengo permiso del estado. No es como abrir un directorio y llamar un servicio de 24 horas. No, 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 no. La mayoría de las clientas son mujeres mayores que solo quieren que les sostenga la mano cuando van a la ópera o al ballet. O de hecho, anoche fui a la ópera Tristan e Isolda. Fue grandiosa. ¿La has visto? No, no creo que la haya visto. Ah, bueno, es grandiosa. Larga, pero grandiosa. ¿Lo haces seguido? Bueno, contando la de anoche, esta sería mi segunda cita. Los únicos requerimientos son hablar con propiedad y tener un smoking. Mejor que ser mesero. ¿Eres un actor? Sí, sí, soy un actor, sí. Ah, qué bien. ¿A qué te dedicas? Soy publicista. Ah, ¿escribes contenido? Mmm, no. Supervisor de cuenta. Oh, qué genial. Hola, perdón por la espera. Hola, soy Sara. ¿Y yo, Bob? Ah, mejor me voy. Ah, luego te llamo. ¿Estás segura de esto? Te llamaré en cuanto se resuelva todo. ¿Segura que no quieres que...? No. Te amo. Sí, lo sé. En serio odio esto. Lo siento, te llamo luego. Ok, bueno, ya me voy. Fue un placer conocerte. Ah. Adiós. Adiós. Así que, hola. Hola, es un lindo departamento. Gracias, hay que irnos. Ah, ok, ¿a dónde iremos? A la casa de mis padres. Ah, ¿qué festejan? El cumpleaños de mi padre. Ay, no, ojalá hubiera sabido antes, para comprarle un obsequio. Ah, compré algo de parte de ambos. Ya se nos hizo tarde, así que vámonos. Claro. ¿Puedes decirme algo? Claro, dime. Es que, me preguntaba, ¿por qué usas un servicio de acompañantes? Chris y tú parecen... Así es, así es. Bueno, es que... Es que mi familia no sabe al respecto. Antes sí lo sabían, pero mis padres no estaban de acuerdo. Es algo... ¿Por qué? Parece buena persona. Lo es, lo es, pero... Bueno... No es judío. Sube. ¿Quieres que conduzca? Tú te ves algo... Ah, no, gracias. Estoy bien. Ah, espera un momento. Ah... ¿Entonces tus padres son ortodoxos? Ah, no, no, no. Solo... Quieren lo mejor para sus hijos. Lo que... Se traduce a que solo debo salir con judíos. Ajá. Y entonces, Chris, obvio no lo es y... ¿Nos hemos visto en secreto los últimos... seis meses? Guau. Lo sé. ¿Segura que no quieres que conduzca? No, 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 no. Estoy bien. No me molestaría conducir. Ah, estoy bien. Solo debo... Comprar una botella de vino. Todo esto es una tontería, pero mis padres... Bueno, ya sabes, son mis padres. Mi padre ha estado enfermo, y mi madre está tan tensa que no quiero provocarles una pena. Lo peor es que, después de que les dije que terminé mi relación con Chris, asumieron que no salía con nadie y mi madre sigue haciendo mesitas con hijos de amigos y familiares y hasta desconocidos que encuentra en la calle. No sé dónde los encuentra, pero mi madre está determinada en hacerme feliz, ya sea que quiera o no. Así que, como ves, hace unos meses, para que se sientan mejor, les dije que estoy saliendo con un hombre y les... inventé que tengo un novio. Ah. Ah. Oh, y soy... Sí, correcto. ¡Ah! 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 Pensé en pedirle a uno de mis amigos que fuera mi novio por un día, pero la verdad, me da vergüenza que sepan sobre esto, y... llamé a tu agencia. Debes creer que es demasiado raro. Bueno, debo admitir que esperaba que fueras una mujer mayor que quería salir a cenar, pero esto no lo esperaba. ¡Vámonos! ¿En serio puedo conducir? ¡Ah! 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 ¡Escucha! ¡Ah! Mi padre se llama Abe, es dueño de un par de tiendas de ropa para hombre. Mi madre se llama Miriam, pero creo que debes decirle señor y señora Goldman, y mi hermano estará ahí también. Es psicólogo, tiene dos hijos, y es divorciado. ¡Ah! Tú y yo hemos salido desde enero. Nos conocimos en la boda de mi mejor amiga, Marilyn Dintenfass. ¿Crees poder recordarlo? Sí... Eso creo. Aunque... Bueno... Yo... ¿Qué? Creo que podré recordar todo, solo que tal vez por tus padres y eso... Tal vez sería mejor si tuvieras a alguien que... fuera judío. ¿Tú eres judío? No, no lo soy. Sí, 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 sí. Tu apellido es Shorder, es un nombre judío. No para mí, mi padre era polaco y mi madre, italiana. Ah, no, no, lo siento. Específicamente le pedí a la agencia un nombre judío. Bueno, tal vez creyeron que mi apellido era judío, fue un error. ¡Ay, no! ¡Me daré un ataque! ¡Ay, no! ¡Me daré un ataque! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Me daré un ataque! ¿Podemos llamar a la agencia y pedir a un judío? ¡No, no! ¡No, no hay tiempo! ¡Tenemos que entrar ya! ¡Ay, no! ¡Me daré un ataque! Tranquila, todo saldrá bien. No, no, moriré. Y cuando vean mi cadáver, tú explícales. Sara, Sara, oye, soy buen actor. De todos modos iba a actuar. ¿No? ¿Lo sabrán? No, no lo sabrán. Oye, estuve en el violinista en el tejado. Theodore Bikel creyó que era judío. ¡No, no! ¡Lo sabrán, lo sabrán! No lo harán. ¡Claro que sí! ¡Huelen a un judío a kilómetros! ¡Tienen un radar! ¡Sara! Respira hondo. Anda. Profundo. Y luego exhala. Otra vez. Primero inhala. Y luego exhalas. Eso es. ¿Ok? Es hora. Es hora. Ok. Eso es. Entra ahí. El regalo… Saldrá bien. Mamá. Papá. Llegamos. Llegaron. Oh. Te llamas David Steinberg. Hola, papi. Hola, cariño. Él es… ¿Qué? Él. Él. Eh… 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 Papi. Él es David. David. Él es mi padre. Señor Goldman. Mucho gusto. Pasa. ¡Hola! Joel, hola. Hola, hola. Joel. Él es David. David. Joel. Denme sus abrigos. Sí. Adelante. Siéntate. Es un placer. Oh. Igualmente, doctor. Gracias. ¿Doctor? Olvidé decírtelo. Siéntate. David. Siéntate. Bien. Pues… Me han contado mucho de ti. Me han contado mucho de ti, doctor. Ay, por favor, dime… David. David. ¿Cómo están tus hijos? Están bien. Muchas gracias. Aunque… a veces no los veo tanto como yo quisiera. Es un niño y una niña, ¿cierto? Dos niños. ¿Dos niñas? Dos niños. Hombres. Dos hombres, claro. Sus nombres son… Daniel y Benjamin. Daniel y Benjamin, claro. Sara habla de ellos siempre. Eh… ¿en serio? Oye… ¿y mamá? ¿Y tu mamá? Está en la cocina. Está en la cocina. Se la ha pasado ahí todo el día. Voy por ella. ¿Te contó papá? No, ¿qué? Va a cerrar la tienda del sur. ¿Por qué? Lo asaltaron con una pistola. ¿Qué pasó? ¿Está bien? Está bien. Pero con el incremento en la prima del seguro, ya no vale más la pena. ¿Atrapar a un ladrón? Sí. Y resulta que está en libertad condicional. Seguro lo van a regresar a prisión. ¿Papá está bien? Papá es papá. Quisiera que me contara esas cosas. Bueno. Dale un obsequio. Sí, una corbata. Así es. Sí, buscamos y buscamos. ¿Y lo mejor que se les ocurrió fue… una corbata? ¿Tú qué le compraste? Yo lo pensé mucho. ¿Y le compraste…? Una… corbata. ¡Hola! Siento haberlos hecho esperar. Hola, mamá. Hola, mi cielo. Y bien, ¿en dónde está? Hola, señora Goldman. Es un placer conocerla. Ay, no lo puedo creer. ¡Qué guapo es! ¿Qué eres? ¿Sefaradita? No, no, no. Soy judío. ¡Ah! Sé lo que quieres decir. ¿Y por qué no nos sentamos? Adelante. Siéntate. Gracias, cariño. ¡Ya hasta le dice cariño! Bueno, desde ese día que nos presentó Madeline en su boda… Marilyn. Marilyn en su boda, me sentí el hombre más feliz de la Tierra. David, cariño, no exageres tanto. Sara, esta noche preparé toda tu comida favorita. Hasta te hice un jala como el de Katzman's Deli. ¿Katzman aún funciona? Y seguirá por siempre. ¿Qué le pasa a los Katzman? ¿No los conoces? Bueno, fue hace mucho tiempo. Sucedió todo eso de la… salmonella. ¡Salmonella! ¡Oh! ¡Claro! ¡Cómo olvidarlo! Tú que eres doctor y que debes saber de esto, ¿qué es eso de… de la salmonella? ¡Oh! Bueno… Es… muy interesante. De hecho… Muchos no lo saben, pero… La salmonella la causa una muy rara bacteria que está en… ¿el salmón? ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Sara… Tu padre me pidió hacer mi especialidad Luxe en Kugel para ti. ¡Oh! ¡Bien! ¡Feliz cumpleaños, señor Goldman! ¡No! ¡No! La ocasión especial es presentarte, David. David… ¿Te gusta el Luxe en Kugel? ¡Oh! Es mi platillo favorito. Bueno, porque te aseguro que nunca has probado uno como el que yo preparo. ¡Ja, ja, ja, ja! Ya lo quiero probar. ¿Pues seguiremos hablando o vamos a comer? ¡A comer! ¡A comer! ¡A comer! ¡A comer! ¿Joel? Te hablan. ¿No invitaste a mis nietos? Este fin de semana no me tocan, mamá. Es una ocasión especial y no pudiste invitarlos. Es que no me tocan. Sí. Espero que los lleves a mi funeral. Espero en Dios que te toque estar con ellos ese día. Sí. Con suerte, sí. Sí, eso sería bueno. ¡Ja, ja, ja! Lo sé. ¿Joel, abres el vino? No, yo lo hago. No, 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 que Joel lo haga. Ah, pero no me moleste. Joel lo hará. Joel lo hará. Debes cuidar tus bellas manos para las cirugías. ¿Cirugías? Ah, soy cirujano. Claro, jamás se sabe cuándo vaya a operar. ¿Encenderás las velas, chavos? Sí, enciende las velas. Así que, David, ¿en dónde trabajas? Oh, así que, ¿no les dijiste, cariño? Sí, les dije, cariño. Te lo dije, madre. David está en el Northwestern Memorial. Oh. Oh. ¿Conoces al Dr. Frankel? Mi vecino fue con él por su hipertensión. Dr. Frankel. Sí. Dr. Frankel. Un hombre ya mayor, ¿cierto? Sí. Sí, sí, sí. La verdad, si estás tenso, en especial estás hipertenso. No hay nadie mejor que el Dr. Frankel. Lo sé. ¿Seguimos? Amén. 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 Amé. Amén. ¿A comer? David, nos encantaría saber más de tu trabajo. Mamá, creo que ya es suficiente. No, no, no. Tranquila. ¿Está bien? ¿Estamos interesados en saber más sobre la práctica médica de David? ¿Y qué tipo de cirugías realizas, David? ¿Cirugías? Ah, pues ya saben... Lo que se ofrezca. Corazón, cerebros. Bueno, espero que no hayas sido tú el que operó a mi vecina Silvia Klein. Creo que no. ¡Qué bien! Porque se murió. ¿Quién murió? Silvia Klein. No es cierto. Claro que es verdad. No creo que sea verdad. ¿Le has hablado recientemente? Yo no le hablo. Tú lo haces, Miriam. ¡Ya no le hablo! ¡Está muerta! ¡Que no ha muerto! No sabes de lo que estás hablando. Ahora no sé de lo que estoy hablando. Ya dimos las condolencias, ¿recuerdas? ¿Cuándo? El verano pasado. Fuimos a casa de su hija, ya sabes, la de la Bogota. Vive en Buffalo Grove. ¿Y fuimos por Silvia Klein? Sí. ¿Qué le pasó? ¡Está muerta! ¿Aún queda pastel? Ya basta. Ya comiste suficiente azúcar. Es mi cumpleaños, ¿no? Te causarás la muerte si sigues comiendo eso. No me voy a morir por eso. Y tú deberías escuchar mi corazón. Ah, bueno, es que no traje, ni olvidé mi maletín y todo. Perdón. 120 sobre 80. Presión perfecta siempre. ¡Qué maravilla! Ahora es una maravilla. Hace un año, tuvo un AIT y no fue tan maravillosa. ¿Oh, tuvo un AIT? ¿Qué es un AIT? AIT es un accidente isquémico transitorio. ¿Y qué es lo que lo causa? Un bloqueo parcial en la arteria carótida que abastece sangre al cerebro. Estudios han demostrado que la aspirina puede reducir las probabilidades. ¿Su doctor le prescribió aspirina? Una al día. Entonces estará bien. ¿Quién es su doctor? El Dr. Haidt, que está en Highland Park. Buen doctor. David, ¿Sara y tú tienen planes para el fin de semana? Es que en realidad no hemos hablado al respecto. Sara, mañana transmitirán en la radio La Traviata con René Fleming. ¡Ay, me encanta La Traviata! ¿Te gusta la ópera? ¡Amo la ópera! ¡Estuve en la ópera anoche! ¡No me contaste que anoche fueron a la ópera! ¡Ay, no! Es que no fui con Sara. Yo fui con mi, mi, mi tía. ¡Oh! Bueno, ¿quién es tu tía? No la conoce. ¿Cuál es su nombre? ¿Su nombre? Ah, su nombre es, ah, Silvia Klein. ¿Es otra Silvia Klein? ¡Wow! ¡Vaya, qué coincidencia! Sorprendente, ¿no? ¿Sabes? Amo la ópera. Por 40 años, cada sábado en la tarde, escucho la ópera desde el Met. ¿Y nunca ha ido? ¡Ah, no! ¡Ay, no lo aguantaría! Le diré algo. Dime. Para mí sería un honor invitarla a la ópera alguna vez. ¿En serio? ¡Claro! Mire, aquí tengo mi tarjeta. Aquí. ¡Buff! Dave. Dave-Buff. Dave-Buff. Es un sobrenombre. Mi nombre completo es David Robert Steinberg. Usen el que quieran. Oigan, ¿ya vieron la hora? Sí, es tarde. Hay que irnos. Ay, pero no es tan tarde, cariño. Papá, tú tienes que trabajar mañana. Debes descansar. Hay que tomar una foto antes de que se vayan. Traeré la cámara. Ma, ¿por qué siempre quieres fotos? Por supuesto. Cuando se juntan mis hijos es especial. Ven, chiquis. David, tú también. ¿Oh, en serio? Sí, ven. Pónganse juntos. Júntense. ¿Qué pasa? Niños, niños. Ok, sonrían. Eso es. Bien, ahora una de toda la familia Goldman. Ay, no me gusta salir en ellas. Ven acá, ma. Señora Goldman, se ve preciosa. Ay, las fotos no me gustan. Pero ok. Todos júntense. Ma, acomódate aquí. Todos sonrían. Que parezcamos felices. Uno, dos, tres. Perfecto. Ahora una de David y Sarah. ¡Deprisa! Ma, ya son muchas fotos. No. Ma, ya son muchas. Ay, cariño, solo una foto. Ay, por favor, cariño. Casi no tenemos fotos de los dos juntitos. Hijos, más cerca. ¿Qué tan cerca nos quieren? Depende lo que entiendas por cerca. ¿Quieren una pose real? Claro, ¿por qué no? ¡Qué hermoso! Quiero una copia de esas, ¿sí? Oye, querido. Queremos verlos más. No se desaparezcan. Ya lo resolveremos. Fue un placer, señora Goldman. El placer fue todo nuestro. Señor Goldman. Qué gusto, joven. Joel, hasta luego. Espero que sea muy pronto. Buenas noches. Llámame mañana. Sarah, me llamas. Buenas noches. Con cuidado. ¿Pudiste decirme que era un doctor? No puedo creer lo que hice. No puedo creerlo. Por poco lo arrumo. Lo lamento tanto. Estuviste increíble. Ay, no lo sé. ¿Tu hermano me creyó? Sí, te creyó, te creyó. Todo el tiempo me miraba. Es terapeuta. Lo hace con todo mundo. Estuviste increíble. Intenté recordar lo que veo en series de doctores. ¿Cómo supiste que es AIT? Mi padre lo tuvo. Es una de esas cosas médicas que sé. Si me hubieran preguntado cómo parar un sagrado nasal, hubiera perdido. Estuviste perfecto. Yo fui quien casi lo arruina. No, lo hiciste bien. La manera de dar la bendición del vino es que fue increíble. Lo oí cuando hice el violinista, como una vieja canción que recordé de pronto. Estuviste de verdad brillante. Bueno, te diré algo. Lo registraré en mi diario. Bueno. Bueno. ¿Qué noche? Oh, déjame darte... Oye, escucha. No te preocupes. Va por mi cuenta. Ay, no. No seas tonto. Te lo ganaste. Del placer fue todo mío. También el mío. Y de mis padres. ¿El cheque a nombre de quién? Agencia de Acompañantes Enviados del Cielo. No sé cómo escribiré esto en el informe. ¿Te arrestan por suplantar a un judío en este estado? Toma. Ah, oye. No, esto es demasiado. Ay, no. Insisto. Te lo ganaste. Quisiera también darte un premio por ser tan buen actor. No hay una categoría para esto. En serio, salvaste mi vida esta noche. Qué bueno que sirvió. ¿Bueno? Bueno. Oye, escucha. Si sabes de alguien que necesite acompañante... Ah, serás recomendado ampliamente. Gracias. Ah, y no olvides mañana en la tarde la traviata desde el metro. Claro. Fue un placer conocerte. El placer fue mío. Ok. Adiós. Adiós. Y gracias. Por la vida, por la vida, lejáim. Lejáim. Hola. 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 Tengan cuidado. ¿Qué es eso? Sara, está sonando tu teléfono. ¿Qué? ¿Qué está sonando tu teléfono? Contesta. ¿Por qué? Hola. Sara, ¿es tan alto? ¿Por qué no me dijiste que era alto? Podría ser el Will Chamberlain judío. Teatro Chicago. Ballet de San Petersburgo. Le diré a Joel y él al restaurante, colocarán otro plato para David. No. ¿Cómo puedes venir al bar mitzvah y no traer a David? Llámame. Muchas gracias. ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Aquí? ¿Acá? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Qué? ¿Ahá... ¿Qué? ¿Aborguncada? ¡A ver! ¡Bof! ¿Zara? ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal tú? Muy bien, sí. ¿Qué harás este sábado? Sara, escucha, ya le dije a la agencia que tengo otro compromiso el sábado. No puedo. Te pago el doble. Lo que sea que ganes, te pago el doble de lo que hubieras ganado. Ese no es el punto. No, por fuera, te pago por fuera, así no tienes que pagar comisión. Sara, espera. En realidad no tengo un compromiso. ¿Mentiste? Sí. Es terrible. ¿Cómo pudiste hacer eso? No me gusta mentir y por eso no puedo ayudarte. No puedo volver a ser el Dr. David Steinberg. Pero estuviste genial. Fue suerte de principiante. No creo que vuelva a suceder. Claro que sí. Por supuesto que sí. No lo sé. No saldrá. No saldrá. Sara, escucha, tengo una audición. Lo sé. Yo la arreglé. ¿Qué? No sabía cómo encontrarte y tengo una amiga que es directora de casting, trabaja con Chris. Le pedí si tenía un trabajo, tú serías perfecto y así sucedió. Ella le llamó a tu agente y tu agente a ti y te dijo que vinieras aquí, ahora. Es una locura. ¿Qué quieres que te diga? La desesperación es la madre de la invención. Pero creí que el plan era que tus padres vieran al Dr. Steinberg una vez y no volverían a verlo. Y ese era el plan. ¿Qué pasó? ¿Me equivoqué? Yo, yo, bueno, no sabes lo que pasé la semana pasada. Mi mamá habla de ti como una combinación de Albert Schweitzer y Alan Alda. ¿Y él es judío? Eh, parte judío, creo. Yo, no lo sé. ¿En serio me conseguiste la audición? Sí. Ajá. Es una audición nacional. Pero es bueno, ¿verdad? Es genial, si lo obtengo. Seguro que sí. Eres un brillante actor. Tienes muchísimo talento. Lo eres. Eres tan talentoso. De acuerdo, de acuerdo. ¿En serio soy brillante? Brando, Pacino, Chordor. Bueno, ¿qué pasa este sábado? Es el bar mitzvah de mi sobrino. ¿Será en la sinagoga? Solo un par de horas y tendremos los servicios y no tendrás que hablar con nadie. ¿Debo hacer algo especial? No, no, nada de eso. El rabino dice cuándo pararse y cuándo sentarse. Al pararte, solo puedes subir y bajar la cabeza un poco para que parezca que rezas. ¿A qué hora? Yo paso por ti a las nueve. ¿Te permite conducir en sábado? Somos judíos. No tan judíos. Es la última vez, ¿sí? Bob, es la última vez. Lo prometo. Buen chavos. Buen chavos. ¡Qué bueno que llegan! El servicio está por iniciar. Buen chavos. Buen chavos. Qué gusto verte. Igualmente, mi amor. ¡Ay, buen chavos! Estoy feliz de que vinieras. ¿Pudiste escaparte del hospital? Sí. Les dije que procuren que nadie se enferme mientras no estoy. Buen chavos. Buen chavos. Sara, ¿usarás eso? Tú me lo compraste. ¡Hace diez años! No fue hace diez años. Me dijiste que te gustaba. Hubieras comprado otro para venir al bar mitzvah. Mamá, no necesito uno nuevo. Claro que necesitas uno nuevo. Los zapatos son nuevos. ¿Esos son nuevos? Sí. Lindos. ¿Entramos ya o hasta que cumpla catorce? ¡Apresúrense! ¡Ya vamos! ¡Apresúrense! ¡Ya vamos! ¡Apresúrense! 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 ¡Túsa es preciosa! ¿Cómo has estado, cariño? Gracias. Hola. ¿Cómo estás? Oye, ¿dónde está el doctor? Ah, David. Ella es mi tía Sil. ¡Ay, caray! Es un placer. Hola, tía Sil. Es un placer también. Es muy guapo. Todos de pie. Qué bueno que no eres católica. ¿Por qué? De lo contrario, iríamos al infierno. ¡Apresúrense! Pero, ¿de qué estás hablando? No puede estar ocupado todo el tiempo. ¿Qué? Es el único doctor ahí. ¿Cómo es posible que lo hagan trabajar en Pascua? ¡Jamás oí una cosa igual! Llámame mañana. ¡Feliz aniversario! ¡Ah! ¡Gracias! Mejor vete. Vas a perder el vuelo. ¿No quieres abrirlo primero? Sí. ¡Bam! ¿Y qué es esto? Es un sistema de posicionamiento global portátil. Cubre Norteamérica, incluyendo Alaska y Hawái. Además, tiene un MP3. También lo programé para ti. Solamente lo conectas al estéreo y tocará los grandes éxitos de Simon & Garfunkel. Y te muestro un mapa para llegar de aquí, tu casa, a mi casa. ¡Ah! ¡Gracias! ¡Sí, genial! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Perdón que no te traje nada! Lo único que quiero de aniversario es estar juntos. Chris, basta. Te llamaré todos los días desde Los Ángeles. No tienes que llamar todos los días. ¿Sabes qué quiero? ¿Qué? ¿En serio lo quieres saber? ¿Qué? Quisiera que en este momento huyéramos a una isla tropical lejana, muy exótica, y vivir... de cocos y anémonas marinas. ¿Solo así? Solo así. ¿Sin trabajar? ¡Abandonarlo! ¿Abandonar tus cuentas? ¿Vender tu auto? Bueno, tengo otra idea. Dile a tus padres sobre nosotros. Diles, papás, Chris y yo nos amamos y estaremos juntos por siempre. Y si no les gusta, pues ya ni modo. Ok, a tus padres no les digas eso. Puedo hacer que Bruce o alguien más trabaje en la idea. Estás apresurándome, Chris. No me apresures. Estoy muy presionada. Te voy a hacer el ceder hoy y mi familia vendrá... ¿Y Bob? Y... Bob... ¡Ajá! ¡No digas ajá! ¡Lo sabía! ¡No! ¡No digas ajá! ¡No hay razón para decir ajá! Odio todo esto. Lo sé, Chris. Y lo siento. Lo siento. Y ya debes irte. Sí, eso ya lo sé. Me voy de viaje y... 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 a trabajar. Y a mi suplente le toca todo lo divertido. Lo divertido. ¡Ay, Chris, basta! Esto no es divertido. Te amo. Vete, vete. Vete. No deberíamos hacer esto ¿De qué estás hablando? No creo que lo logremos de nuevo Llegarán en cualquier minuto Lo sé Oye, ¿y si les dices que se me presentó una urgencia médica? Se los dije anoche Les dije que tuviste cirugía de corazón y cerebro ¿Ves? A eso me refiero Bob, por favor Es que no creo que podamos lograrlo otra vez Verás que sí, verás que sí Solo esta última vez Hubieras visto a mi madre anoche Se quedó tan deprimida de que no fuiste a su ceder Te puso un plato de todas formas Fue tan doloroso Puso una copa de vino para el profeta Elías Y pescado para ti Bueno Al menos Uno de ellos dos debería venir esta noche Gracias Solo esta última vez, lo prometo Gracias por enviarme la Gada Oh, de nada ¿Pudiste echarle un vistazo? Sí, un poco Pero no tengo claro el orden de lo que pasará Solo obsérvame Además, todo se anuncia antes de hacerlo ¿En serio beben cuatro copas de vino? Depende Si mi padre sigue al pie de la letra, las escrituras Terminan muy ebrios seguramente Bueno, es una de nuestras festividades ¿No luzco festiva? ¿Estás listo? Hora de la función ¡Sara! ¡Hola! ¡Baby! ¡Señora Goodman! ¡Buen yonto! Igual para usted Lamento no haber ido anoche Te extrañamos mucho ¡Mira eso! Señor Goodman ¿Qué tal, muchachote? Joel Ah, hola ¡Qué gusto! ¿Qué tal la cirugía de corazón y cerebro? Ah, vaya que fue difícil Llevar a estas personas Voló sangre por doquier Había cirujanos y las... ¿Has visto IR? Ah, sí Igualito a eso ¿Y si nos vamos a la mesa? Hay que iniciar Sara, decoraste muy lindo la mesa Oh, gracias mamá Joel, ¿no trajiste a mis nietos? Los llevé anoche a tu casa Y Bárbaro los llevó con sus padres hoy ¿Y ellos hacen ceder? Ah, no lo sé Hijo, ellos deberían estar aquí ahora No sé si harán el ceder Bueno, llama y pregunta No voy a llamarles Joel Sabes, ya recordé Si eran ceder hoy ¿De acuerdo? De acuerdo De acuerdo Abe Inicia tú Abran los jagadás Primero un kiddush Ahora el carpas ¿Perejil todo el mundo? Tomen perejil David, ¿Sara y tú se robarían el aficomen? Ah, tal vez Ahora Ah, disculpen, perdonen Es mi viper Estoy de turno ¿En Pascua? Perdón Espero que no sea serio Debo llamarles Por favor Sigan sin mí No, no, no Esperamos, esperamos Haz tu llamada Esperamos al doctor Con permiso Esperemos Hable el doctor David Steinberg ¿Me llamaron? Llamé cuando me lo pediste ¿Cierto? Ajá Ajá Qué mal Aguarda un segundo Perdón Si es serio No te marcharás ¿O sí? David Sí Quédate por favor Soy el doctor David Steinberg Ya vas a salirte de ahí, ¿verdad? Creo que quisiera faltar hoy Creo que eres un hombre muy travieso Sí ¿Quién es el residente a cargo? Bueno, estará bien Si tiene problemas Dile que me llame Ruy Barbo, Ruy Barbo Espera viejotes, espera viejotes Escucha, te dije Que el residente está bien Hoy es una fecha sagrada para mi gente Y quisiera pasarla con mi familia De acuerdo De acuerdo Tranquilo Claro Adiós Adiosito Entonces ¿Lo hacemos desde el principio O seguimos en donde nos quedamos? No, sí Seguimos Donde nos quedamos ¿Papá? Ahora Las cuatro preguntas ¿Quién las hará? ¿Zara? ¿Nos saltamos las preguntas? Nos las saltamos David Cuando Sara era niña Le encantaba hacer las cuatro preguntas Mamá No Y ella era tan pequeña Que ni siquiera podía pronunciar Pero sabía que era algo importante Sus ojitos se abrían como girasoles Siempre quería apoyarnos ¿Mmm? Le decíamos, Sara Haz las cuatro preguntas Y cantaba feliz cumpleaños en su lugar Era tan adorable Es una linda historia No te pongas de su lado O irá por mis fotos de bebé Eso me recuerda una historia de cuando era niño Ah, ¿en serio? Cuando era un pequeño Tenía como vecinos a familias gentiles Y siempre escuchaba a mis amigos hablar de que Santa Claus les llevaría regalos Y en una pascua le dije a mi padre Si Elías viene Traerá obsequios como Santa Claus Y mi padre dijo Si Elías viene Traerá el mejor obsequio de todos La paz Le contesté Pero Santa Claus les trae obsequios a mis amigos cada año ¿Cuándo viene Elías con un regalo? Y mi padre dijo No lo sé Pero espero que venga pronto Es lo que tienen los judíos La esperanza Es precioso Una hermosa historia Es tan hermosa ¿Sabes? Oí una historia muy parecida a esa hoy en la radio No En serio David, ¿harías las cuatro preguntas? Oh, sí, está bien ¿Por qué esta noche es diferente de las demás? Lo preguntamos Porque en cualquier otra noche podemos comer pan con o sin levadura ¿Por qué esta noche solo pan sin levadura? En cualquier otra noche podemos comer toda clase de hierbas ¿Por qué en esta noche solo las amargas? En cualquier otra noche no remojamos la comida ni una vez ¿Por qué esta noche la remojamos dos veces? En las otras noches cenamos sentados o reclinados ¿Y por qué esta noche estamos reclinados? Buenas preguntas Éramos esclavos Éramos esclavos Y luego fuimos libres a comer Abe, lee otro poco más, anda Luego la matzah Dame la matzah Gracias Este matzah que comemos ¿Cuál es la razón para hacerlo? Porque la masa de nuestros padres aún no ha fermentado Cuando el rey de todos los reyes, el sagrado, bendito sea Se reveló ante ellos y los redimió Y como se dice Hornearon panes sin levadura Los cuales llevaron hasta salir de Egipto Y puesto que no tenían ninguna levadura Se les confió salir de Egipto Y no podían quedarse Y tampoco habían preparado provisiones para ellos mismos Joel, lee tú ¿Cuál es la razón de comer estas hierbas amargas? Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel Con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre En hacer barro y ladrillo Y en toda labor del campo Y en todo servicio al cual los obligaron Con rigor David En cada generación Dejar que cada hombre se vea a sí mismo Como si saliera de Egipto Como está dicho Y le dirás a tu hijo en ese día Es por esto que Hashem hizo estas maravillas para mí Cuando salí de Egipto Por lo tanto Es nuestro deber agradecer Alabar Dar tributo Glorificar Exaltar Honrar Bendecir Ensalzar Y aclamar Y aclamar a Dios Que realizó todos estos milagros Para nuestros antepasados Y para nosotros Él nos sacó de la esclavitud a la libertad Del sufrimiento a la alegría Del luto a la celebración De la oscuridad a la gran luz Y de la servidumbre A la redención Por lo tanto Elevemos un nuevo canto ante Él Aleluya Adiós 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 Con cuidado Estoy exhausta Lo logramos Relájate Relajarse Gran concepto Estás tensa ¿Estás tensa, no? No No, no, no Siempre he estado tensa Durante la preparatoria Estuve en el equipo de natación Y me usaban como un trampolín Muy gracioso Estuviste brillante Otra vez Fue tan divertida La manera en que tu padre Usó el agadá Sí Mi padre Tiene una visión particular De la vida Trata los Asuntos de negocios Religiosamente Y Y los asuntos religiosos Como negocio ¿Puedo ofrecerte algo? No Estoy bien Una bebida Para expresarte mi aprecio Te invito a un trago Te compro un auto De hecho Cuando era niño Después de una presentación escolar O algo parecido Mi mamá me llevaba a comer Un helado Oh, oh Me encantaría Llevarte por helado ¿Es correcto comer helado en Pascua? Si no me equivoco Ben and Jerry Son judíos Perfecto ¿Qué se les ofrece? Yo quiero un vaso de Cherry García Con muchas cerezas Por favor ¿Y para usted? Una bola de chocolate Con más chocolate ¿Pido chispas? Sí Agregale chispas Y las chispas Enseguida Oye ¿De dónde sacaste el viper? Fue muy astuto Sí Un amigo mío Que hace muchos comerciales Y le dije A otro amigo Que me llamara En caso de necesitar Una excusa Para irme Gracias Por no Irte Me alegró quedarme Igual a mí Sus helados ¿Hay alguna bendición Para el helado? Salud Lejaim Cuéntame ¿Siempre quisiste ser actor? Es lo único que he querido hacer ¿A qué te dedicas? Soy maestra En un jardín de niños ¿Jardín de niños? No olvido el jardín de niños Las mejores notas En juegos de arena ¿En serio? Tengo a un pequeño Al que le gusta jugar En el arenero Su padre es arquitecto Así que contrata A los otros niños Para que le construyan Castillos de arena Permíteme eso Entonces Jardín de niños ¿Sí te gusta? ¿Que sí me gusta? Suena si huele a mi madre Ella siempre dice Sara es tan lista Deben dejar que enseñe En grados más altos ¿Quieres sentarte? Claro De excelente En fin Pero sí El jardín de niños Es lo que prefiero No tengo que pasar Todo el día en programas Puedo darle A los niños Atención Más individual Y trabajar En su desarrollo emocional Tal vez Así no terminen Tan mal Como el resto de nosotros ¿Crees que estamos mal? No lo sé Miro a los niños De mi salón Y son Tan abiertos Tan libres No recuerdo Haber sido así De libre ¿Qué te harías sentir libre? Si pudiera ser una cosa Que fuera para mí Sin preocuparme Por lo que mis padres Piensan al respecto Eso sería Wow Creo que tus padres Son geniales Claro Amo a mis padres Han sacrificado Toda su vida Por mí Pero Esperan que yo Sacrifique mi vida entera Por ellos ¿Recuerdas la historia Que conté? ¿La que tu mamá Oyó en el día? Sí Sí Ojalá hubiera sido así Mi padre Nunca nos entendimos Él odiaba Que yo quisiera Ser un actor Solíamos tener Esas horribles Y dramáticas Discusiones ¿Te cuento algo raro? Cuando mi padre Y yo discutíamos La próxima vez Que lo veía Me traía unos zapatos nuevos Eso hacía Yo lo veía Y decía Te traje zapatos Eso me volvía loco Y nunca lo descifré ¿Por qué zapatos? Y Luego se me ocurrió Que era su forma De decirme Que a pesar de todo Él me amaba Y que todo estaría bien Pero vaya Debiste ver mi armario Un traje Y 27 pares de zapatos ¿Dónde está tu padre? Ambos murieron ya Lo siento mucho No, está bien Por eso te envidio La única familia Que tengo Son las personas Con las que estuve Trabajando Durante un tiempo Mi vida es muy Transitoria Oye Iba a decirte Que una mujer Con la que fui a la escuela Es directora De Milwaukee Rep ¿Has trabajado ahí? No Pero quisiera Le diré que te busque Te lo agradezco Por nada Me gustaría Verte actuar Ya me viste En una obra Bueno Tengo varios compromisos Ahora ¿Me avisarás Para ir a verte? Por supuesto Me encantaría Verte en acción Soy muy bueno Qué seguridad Aunque apuesto Que así es Bueno Creo que Debo irme Sí Sí Claro Debo ir por mi chequera Para pagarte No, no, no Sara En serio No quiero No, debo pagarte No No es así Tú me invitaste A pasar la Pascua Contigo y tu familia Fue maravilloso ¿Estás seguro? Por supuesto Bueno Gracias Gracias a ti Por Por la cena Y el helado No tendré mucha hambre Hasta el jueves Bueno Hay algo Que quiero preguntarte ¿Qué? La primera noche Cuando Fuimos Con mis padres Y Mi papá Nos tomó una foto Y Tú me besaste ¿Sí? ¿El beso Fue de David O Fue el de Bob? Ese fue David Oh Este es un beso de Bob Oye Yo Acompañé a una linda señora Al teatro anoche Podría ¿Alguna vez Invitarte al teatro? Me encantaría Excelente Bueno Te llamo luego Ok Ok ¿Y si mejor te llamo mañana? Ok Te llamo cuando llegue a casa Ok ¿Y por qué no hablamos ahora? ¿Y por qué no nos quedamos un rato? Sí Sí No eres judío Oh 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 There's a breeze that's blowing past my door And it's bringing change like I have never known before It used to be that when ¡Gracias! 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 Estuvo excelente. Ganó un boleto dorado, se recuperó, solo estaba cansada. Ah, qué bien. Está muy bien. Gracias. Ok, adiós. ¿Y estas flores? Soy del que rompe las reglas. Jamás asumo que obtendré el papel hasta tenerlo. ¿Te darán un show? No es seguro. Tengo una audición. ¿Sobre qué? Pero, gracias a ti, creo que me quedaré con el papel. ¿Y de qué se trata? Una pequeña producción llamada... Violinista en el Tejado. ¡No! Sí. ¿Te creyeron judío? Sí. No puedo creerlo. Mi agente me preguntó, ¿puedes ser judío? Y le dije, es lo que hago mejor. Ah, seguro lo conseguirás. Siento que estoy bien preparado. ¿Cuándo es la audición? Como en una hora. Ya debes irte. Sí, ya se me hace tarde, pero quería verte primero. ¿Nos veremos más tarde? Márcame. Ve a verme, como sea. Como sea. Trato. Buena suerte. No, 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 no. Jamás le dices eso a un actor. Di, rómpete la pierna. Rómpete la pierna. Me esforzaré. Buena suerte. Rómpete la pierna. ¡Ya tengo el papel! ¡Ah! ¡Felicidades! Gracias. ¿Está bien decirle felicidades a un actor? Sí, está bien decir felicidades. ¡Oh, esas son buenas noticias! Gracias. También tengo noticias. ¿Ah, sí? ¿Cuál es? Ah, mis padres van a venir y llegarán muy pronto. Estaba arreglándome. ¿Está bien si me quedo aquí? Sí, sí. Quiero que estés aquí. Genial. Entonces, ¿cuál es la gran noticia? ¿Cuál será mi noticia? ¡Nos casaremos! ¿Qué? Lo siento. Sara, si estás comprometida, entiendo que son tú y el Dr. Steinberg, ¿verdad? Ah, lo siento. Solo pasó. Ah, estábamos al teléfono y ella me dijo el clásico, no te estás haciendo más joven y solo se me salió. Creo que tengo que felicitarte, ¿no? ¿Cuándo es la boda? Te prometo que no llegará tan lejos. Ah. Porque me adelantaré esta vez. ¿Qué piensas de esto? En una semana diré que vas a una convención médica a San Francisco. Y luego, que viste a una exnovia que ahora es ginecóloga en la clínica Mayo, tú volverás, peleamos, te mudas a Minnesota, me envías una carta de despedida, y es el fin de David Steinberg. Ajá. Y desaparece Sara y David. ¿Y qué pasa con Sara y Bob? Podemos seguir saliendo. Bueno, ¿quieres eso? Claro que sí. ¿También yo? Pero sin decirle a tus padres. No enseguida, ¿de acuerdo? Y estamos de nuevo en el principio, solo que con un cambio en el elenco y seré el que sobra. Creo que no me gusta ese arreglo. Solo dame tiempo, ¿sí? ¿No contestas? Que la máquina conteste. ¿Y si es tu mamá? Mejor que sea la máquina. Hola, soy Sara. Ya sabes qué hacer. Sara, ¿estás ahí? Oye, ah, no quiero ser una molestia, pero sé que atraviesas momentos difíciles ahora, y quiero que sepas que, ah, te amo, y estoy aquí, y espero que sigamos viéndonos. Ah, bueno, en fin, estoy aquí, ahí. Te amo. Ok, hasta luego. ¿No le has platicado? No. No quiero que piense que estoy terminando con él por ti. No quiero lastimarlo. Sara, cuando esto termine, alguien saldrá lastimado. Perdóname por involucrarte en esto. Yo no... Oye, ¿y si me presentas como el verdadero yo con tu familia? Ojalá pudiera, pero este monstruo que he creado, no sé cómo solucionarlo. Escucha, el problema que tenías con Chris... Es exactamente el mismo problema que hay contigo. Sara, a mi silenciosa manera, me he enamorado de ti. Tú lo sabes. Sí. Bien, de acuerdo. Ven. Solo escucha, Sara. He estado pensándolo. ¿Y qué pensaste? Bueno, tus padres están locos por mí, ¿no? Están locos por este Dr. Steinberg. ¿Qué tiene un nombre? ¿Qué tiene un nombre? No olvides lo que les pasó a Romeo y Julieta. Romeo y Julieta ocultaron su amor. Esa fue su equivocación. No hay que hacerlo. Necesito algo de tiempo, ¿sí? Y después les explicaré todo con calma. ¿Te parece? Bueno. No quiero que suene amenaza, ultimátum, ni a nada, pero no voy a hacerlo. Parece una amenaza y un ultimátum. Bien, supongo que lo es. ¿Y qué quieres que haga? Sara, Escríbelo en tinta, grábalo en piedra, bórdalo en tela. Está la verdad, y luego todo lo demás. No lo sé. Bueno. Un actor nunca pierde la oportunidad de interpretar un rol. Pero, terminé de ser el Dr. Steinberg. ¡Buff! Sí. Ese es mi nombre. Robert Shorter. Si alguna vez quieres presentarme con tu familia, llámame. ¡Buff! ¡Buff! No, 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 no. Mis padres están en camino y quieren llevarnos a cenar. No quieres perdértelo, ¿sí? ¿Les dirás la verdad? ¡Sí, sí! Con el tiempo lo haré. Sara. ¡Buff! He arruinado todo lo demás en mi vida. No quiero arruinar esto. Te volviste parte de mi vida. Te volviste parte de mi familia. No estoy dispuesta a perderlo. Pues diles la verdad. No quiero lastimarlos. No quieres lastimarlos. No quieres lastimar a Chris, tampoco a mí. Y solo te lastimas a ti. Un hombre tiene que reclamar lo suyo. Es lo que tiene que hacer. Bueno, les diré que tuvo una emergencia médica. No, eso ya lo dije. Tuvo que ir a San Francisco. No, porque eso lo usaré luego. Además, porque no les dije que fue a San Francisco si ya se habían ido a San Francisco. Tal vez tuvo una emergencia médica en San Francisco. Ay, gracias, 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 gracias. Sara. Joel, ¿qué sucede? Mamá me dijo que te comprometiste. Sí. Es oficial. Tú tendrás un hermano. ¿No quieres decirme lo que sucede? ¿De qué hablas? Ah, llamé al Northwestern Memorial. Hablé con el doctor David Steinberg. Sí. El sujeto tiene 80 años y es ortopedista. Dime. ¿Qué sucede aquí? ¿Recuerdas a Chris? ¿Chris? Sí. Les dije que iba a dejar de salir con él. Pero no lo hice. Seguí saliendo con él. Yo inventé al doctor David Steinberg para decirle a mamá y así dejará de presentarme a tantos hombres. Dave. Bob. Bob es un actor que contraté para que interpretara el papel. ¿Tú creaste todo este teatro porque no te gustan los sujetos que mamá te presenta? Ella quería verme con el novio perfecto y justo eso fue lo que le di. ¿Y aún sales con Chris? Bueno, de hecho, no. Ya no más. ¿Y cuánto... tiempo... más... seguirás con todo esto? Bueno, es que ahora todo se complicó. Ah, y ahora se ha complicado. Solo déjame solucionarlo, ¿ok? ¿Vas a solucionarlo? ¿Y cómo pretendes hacerlo? Estoy trabajando en eso. Y supongo que la honestidad no la crees una opción, ¿o sí? No podría decirles de Bob más de lo que no pude decirles sobre Chris. Perdón, pero no entiendo cómo. Bob tampoco es judío. ¿Él no es judío? No oficialmente, no. Con razón estaba confundido. Presenté que el doctor Steinberg fingía sobre algo, pero jamás creí que el doctor Steinberg fingía sobre todo. Si mamá y papá no se molestaran porque salga con un nombre no judío, esto no hubiera pasado. Sara, hay otras situaciones a resolver antes de ver con quién eliges salir. Por favor, no, no hagas eso. No seas terapeuta. No intentes psicoanalizarme. No te psicoanalizo. Prometo apoyarte al 100%. Solo dime qué es lo que quieres que apoye. Dime, ¿qué es lo que más quieres justo ahora? Quiero estar con Bob. De acuerdo. ¿Ah, tú me das tu permiso? Gracias, de verdad. ¿Por qué necesitas el permiso de alguien? Porque esa es la forma en la que me criaron, ¿ok? Siempre debo ser linda. Todo debe ser lindo. Dios no quiera que hiera los sentimientos de alguien. ¿Qué hay de tus sentimientos? No tengo tiempo para considerar mis sentimientos. He pasado toda mi vida preocupándome por sus sentimientos. Solo quiero vivir mi vida. ¿Y quién lo prohíbe? ¡Ellos! ¿Ellos? Sí. Bueno, ¿puedo decir algo al respecto? ¡Mentira! No necesito esto ahora. Oye, mamá y papá son mamá y papá. Son tus padres. Eso no va a cambiar. Si tú quieres que la relación con ellos sea diferente, tú tienes que cambiarla. No me lo permiten. Ah, bueno, entonces es su culpa y tú puedes culparlos de tus problemas. Cada día recibo clientes repitiendo una y otra vez. ¿Cómo es que sus padres les arruinaron la vida? ¿Y qué les respondes? ¡Supéralo! Llegaron. ¿Les dirás la verdad? Tú no les digas. Yo no diré nada, pero ¿tú les dirás algo? Lo juro, Joel, tú no les digas nada. No voy a decirles nada. Abre la puerta. ¡Sara! ¡Mas el top! Joel, estás aquí. Eso parece. Vamos a cenar. Veremos qué pasa. Sara, tenemos mucho de qué hablar. ¿Ya pensaron en una fecha? ¿Dónde quieres que sea la boda? Donde tú quieras, tú decide. Ay, esto va a costarme. Tal vez no demasiado. Necesitamos un salón y también un banquete. Ah, debo saber quién hizo el banquete de bodas de los Silverman, porque a él no le llamo. Permítanme. Me gustó cuando dijiste que era parte de tu familia. Gracias. Bienvenido a la familia. Gracias, señor Joel. David, ven aquí. ¡Mas el top! Gracias. Mamá. Papá. Debo decirles algo. Lo sé. Tenemos tanto que planear. Tenemos que hablar de otra cosa primero. ¿De qué? ¿Acaso ya decidieron la fecha? No, no. Hay algo que deben saber. ¿Y qué pasa? Cualquier cosa que quieras se hará. No, 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 no. Es que no estoy hablando de la boda. ¿De qué hablas? ¿Qué otra cosa hay más además de la boda? ¿Podrías dejarme decírselos? ¿Disculpa? Sé que no van a estar felices al respecto. ¿Qué sucede? La verdad de las cosas es que... David se va a una convención médica en San Francisco. ¡Zara! ¡Zara! No lo vale. Haré lo que se iba a hacer. ¿Y qué iban a hacer? ¡Nos casaremos! Ustedes no se casarán. ¿Que no van a casarse? No en la forma que creen que lo haremos. ¿Cuántas formas existen para casarse? Nos casaremos de la manera que ustedes quieran. ¿De qué estás hablando? Eso es lo que intentaba decirte. ¿Ey, de qué están hablando? No lo sé. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¡Ay, ahora qué! ¿Qué? ¿Invitaste a alguien más? ¡No! ¡No lo sé! Sara, ¿puedo hablar contigo un momento? Ahora no es conveniente. Te prometo que te llamo mañana, ¿sí? No, no lo voy a posponer otra vez. ¡Ya no más! Ah, perdón por interrumpir. Pero tal vez es bueno que todos estén aquí. Sara, hay un momento en el que un hombre debe reclamar lo suyo. Señor Goldman, señora Goldman, sé muy bien y de sobra que ustedes no me aprueban. Pero si me dan la oportunidad, descubrirían que a pesar de trabajar en publicidad, soy un ser humano muy decente y amo su hija demasiado. Y aunque es el origen de un conflicto para ella, yo pienso que ella me ama. Quisiera dedicar mi vida para hacerla feliz y proporcionarle todo lo que esté a mi alcance. Y si me lo permiten, y con su bendición, les pido la mano de su hija en matrimonio. Yo sé quién es. ¿Recuerdas a Chris? ¿Chris? ¿El hombre con el que salía y que les dije que ya no era mi novio? ¡Oh, Santa Claus! Un desafortunado apodo. Pero no me disuadirá de mi propuesta. No les gustaba porque no es judío. ¡Ah, Chris, no! A mí no me agradaba no porque no fuera judío. No me agradaba porque tiene mucho parecido a mi primo Norman. Me caía mal. ¿Zara? ¿Te casas conmigo? ¡Wow, wow, wow, wow! Un momento, discúlpenme, por favor. Estamos conmovidos por tu esfuerzo, pero... Estamos haciendo planes para la boda entre Sara y yo. Yo no he podido hablar. Sara, si es lo correcto, lo sabrás. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Qué? Él ya se lo pidió. ¿Acaso no ya se lo pediste? Abe, háblales. ¿Cómo que tu novio? ¿Y este quién es? Bueno, todavía no hay nada decidido, señor. Sara, tienes dos ofertas sobre la mesa. Se va a casar con David. No me casaré con David. ¿No es suficientemente bueno? No, quiero decir sí, sí lo es. Entonces está decidido. ¡No está decidido! ¡Nada está decidido! De acuerdo, oigan. Esto no es fácil de explicar, así que apóyenme un poco. Mamá, papá, toda esta cosa es porque me importa lo que ustedes piensen. ¿De qué estás hablando? ¿Qué cosa? ¡Esta cosa! ¡Toda esta cosa de aquí! ¡Ey! ¿Qué es esta cosa? ¿Cómo quieres que sepa? ¡Es su cosa! ¿Y qué es esta cosa? Él es, él es Bob Shorter. Después de decirles que rompí con Chris, seguí con él. Eh, inventé que David era mi novio. ¿Inventaste? ¿Cómo que inventaste? La verdad es que él no existe. No existe el Dr. David Steinberg. Lo inventé porque quería que creyeran que tenía novio para que fueran felices. Y, y contraté a Bob para ser David, para interpretar al novio del que les conté. ¿Interpretar? ¿Pues que es actor? Así es. Soy actor. ¿Cómo pudiste hacer tal cosa? Perdonen. No quería herirlos. ¿Inventaste una historia? ¿Mentiste? A los padres no se les miente. Lo hice para hacerlos felices. ¿Mentir para hacernos felices? Pues no les interesa mucho la verdad. Dices que quieres que sea feliz, pero solo podría ser feliz si los hago felices. Debo vivir mi propia vida. ¿Y de quién es la vida que vives, Mia? Sí, de alguna manera. No me hagas favores. Señor Goldman, por favor, en parte soy responsable por lo sucedido. La verdad, no soy un doctor. Y tampoco soy judío. ¿No eres judío? ¡Ey! ¡Es otra mentira! Ven acá, Miriam. Señora Goldman, por favor, de parte de Sara y Mia, usted y el señor Goldman tendrán nietos judíos. No solo porque la madre es judía, yo quiero convertirme. ¡Yo también! Pero me ganó a decir eso. Después hablamos de eso. Está bien. Vive tu vida. Trabaja en tus problemas. Pero si hubieras hecho lo que te dijimos, no tendrías estos problemas. Padre, no contribuyes en nada. Sí, ayudo. Me voy y ayudo. Señor Goldman, por favor. No me quedaré en ningún lugar donde no quiera estar. ¿No hablarás conmigo? No se le miente a los padres. ¡Lo siento! ¿Quieres saber qué es mentir? Le mientes al que te dice que no puedes entrar a este país por no tener auspiciador. Le mientes a quien te dice que no entres a su escuela porque tu apellido suena extraño. Le mientes al que entra a tu tienda y te apunta en la cabeza porque quiere quitarte la vida. Pero, amor mío, jamás se le miente a los padres. Abe. Papá. Ya me voy. Abe. ¿Papá? Abe. ¿Papá? ¿Estás bien? ¿Papá? Estoy bien. Estoy bien. Mamá, llama a una ambulancia. No, no, no llames a nadie. Sí, Sara, llama a una ambulancia. Que no es nada. No le llamen a nadie. Yo, él abre la camisa. ¿Qué se supone que debemos hacer? No podría ser doctor ahora, ¿verdad? Tú eres más doctor de lo que soy yo y terapeuta. ¿Quieres que le pregunte qué piensa de sentirse mal? Está en camino. No, llames a la ambulancia. Dale un poco de agua. Me siento bien. ¿Qué necesita? Agua. Pa, ¿hay algo más que quieras que hagamos por ti? ¿Por qué no se acercan todos para que no tenga demasiado aire? ¿Qué dijo el doctor? Dijo que debe relajarse. Cuando lo vea, lo creeré. ¿Tu padre estará bien? Considerando todo, pudo ser peor. Ya descartaron un IM. ¿Un qué? Es un infarto al miocardio. Ah. ¿Qué es? Ay, por favor. Ya no ejerzo medicina. Es un infarto. Ah, creo que saldrá hoy. Los llevaré a él y a mamá a casa. Y luego te llamo. Quiero hablar con él. No creo que quiera hablar contigo por ahora. Con mayor razón. Veré si está listo. Tengo tanto miedo de perderlos. Sara, tu padre estará bien. Veo a mis padres y solo veo padres. Jamás los he visto como dos individuos. Dos personas que amo y que me preocupan. Demasiado. Sara. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Me siento bien. Sara. Si nuestras acciones te hicieron infeliz, nos disculpamos. No debes disculparte. Quiero que me traten como adulta, pero no me he comportado como una. Lo que tú quieras hacer, hazlo. ¿Ok? ¿Sabes lo que quisiera? ¿Qué? Quisiera que nos conociéramos más. ¿No nos conocemos? Te marco diario para hablar. Hablamos diario, pero ¿de qué hablamos? Cosas de madre e hija. Mamá, quisiera saber sobre tu vida. Mamá, quisiera contarte cosas de mi vida que tal vez no creerías. ¿Y si vamos a desayunar mañana? No puedo mañana. Debo ir al cementerio. Es Yarseit para tu papá. ¿Puedo ir contigo? No, no tienes que ir, no. Sí, mamá. Sí, quiero. Quiero ir contigo. Papá, quiero hablar contigo. Ey, necesito hablar contigo. ¿De qué quieres hablar? Papá, te amo. No, a veces tengo mucho miedo de perder tu amor y hago estupideces y locuras y no traté tu amor con el respeto que se merece. Estuve aquí toda la noche y pensé, me dije, ¿cuál es la mejor manera? ¿Cuál es la mejor manera de expresar mi amor por ti? Sí, a partir de hoy quiero ser honesta contigo y que seas honesto conmigo. Soy honesto. No siempre. Nunca me contaste que te asaltaron. No quisimos preocuparte. Exacto. Exacto. Siempre nos preocupamos de que no se preocupen por nosotros. Confíen en mí, ¿sí? Déjenme decidir si me preocupo o no y les prometo, te prometo, papá, que les diré lo que sucede en mi vida. ¿Y qué sucede en tu vida? ¡Ah! Disculpa. Chris. Chris, eres el hombre más dulce y amable que he conocido. me has dado más apoyo y comprensión de lo que merezco y siempre te amaré por eso. Pero no me casaré contigo. Entiendo. bueno, tomaré... mis cosas. Señora Goldman, señor Goldman, Joel, tú trátala bien. así será. Así será. Gracias. Sara. Bob. Tampoco me casaré contigo. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No sé por qué llegaste a mi vida en este momento en particular. ¿Tú llamaste? ¿Está bien? Quiero haberlo hecho. También yo. Y quisiera que fueras mi oficial y muy visible novio. Quiero hacerlo. Mamá, papá, Joel, quiero presentarles a mi novio. Él es Bob Shorter. Hola. ¿Shorter? No lo soy. Ya indagué. Ahora, si me disculpan, yo debo irme. Abe. David. Bob. Es igual. ¿Te ganas la vida actuando? A veces. Y... ¿Sales mucho de viaje? Si hay razón para quedarme, no. Hay algo que sepamos de ti que sea cierto. Sí. Dos cosas. Que sí amo la ópera. Y en serio amo a Sara. Vámonos a la casa. Gracias. Gracias. ¿Qué esperan? Entonces, Bobby, ¿qué clase de actuación haces? Ah, de todo. Lo que se ofrezca. Teatro, tele. ¿Actúas en algo ahora? No, justo ahora, pero haré un papel muy pronto. Me contrataron para... violinista en el tejado. Me fascina, violinista en el tejado. ¿Y qué papel harás? Perchik, el estudiante. ¿No harás a un judío? ¿Quién lo creería? Claro. Tal vez nos consiga un par de entradas. Mamá. ¿Qué? Le vamos a pagar. Les conseguiré unas entradas. La última vez que vimos el violinista fue en el teatro Candlelight. Fue en el Drury Lane. Fue en el viejo Candlelight. Vimos el violinista en el Drury Lane. No, no, no. Fue en el Drury Lane. Vimos mi bella dama en el Candlelight. Vimos ellos y ellas en el Gardens. Y vimos el violinista en el tejado en el Drury Lane. En el Drury Lane vimos Cats. Tú no sabes de lo que estás hablando. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias.